Estaba aquí que he preparado ya para disparar. Bueno, pues con respecto a la ciudad, efectivamente, y tal y como era mi compromiso, el equipo de gobierno ha decidido destinar parte del edificio, de ese edificio, para agrupar allí buena parte de los servicios municipales. Lo quiero dejar bien claro desde el primer momento. Excepto todos aquellos servicios que tengan atención al ciudadano, que seguirán en sus lugares actuales. Es decir, no queremos, bajo ningún concepto, que la gente pueda pensar que el actual consistorio va a quedar cerrado, va a quedar rápido. Va a quedar lleno, a pleno rendimiento, con las personas que necesiten tener atención al ciudadano. Por tanto, se va a mantener abierto para todo lo que son trámites, acciones presenciales y también para la actividad institucional de representación y protocolo. Lo que tratamos es de lograr varios objetivos. El primero, lograr los problemas de espacio que sufren la mayoría de las concejalías y los departamentos. Hay un montón de trabajadores que están trabajando en condiciones absolutamente deplorables y concejales que no tienen ni siquiera despacho, por ejemplo, la que me acompaña. Vamos a concentrar esos servicios, además, para lograr una mayor eficacia y, por tanto, ofrecer mejores servicios a los ciudadanos. Son muchos los funcionarios que nos dicen que pierden muchísimo tiempo en desplazarse, por ejemplo, desde urbanismo hasta el ayuntamiento o desde innovación hasta urbanismo. Entonces, esta concentración va a suponer una mayor operatividad, una mejor eficacia de todos los servicios. Por otro lado, vamos a dar uso a un edificio cuyo coste de mantenimiento anual que supera los 750.000 euros y que no podemos tener vacío ni siquiera medio gas. De esta manera, además, de todos los concejales del gobierno local, cuando se complete el trabajo, trabajarán en el CIDE más de 180 empleados. Concretamente, 6 de Alcaldía, 13 de Secretaría, Gobierno, Interior y Personal, 35 de Urbanismo, Patrimonio, Incluyente, Visebo, 11 de Economía y Hacienda, 8 de Personal, 10 de Cultura, 10 de Servicios Sociales, 25 de Servicios y Pestructuras, 13 de Turismo, 10 de Tecnología, 12 de Servicios y Activa y 13 de Obras, Servicios, Tráficos y Movilidad e Inspección de Servicios. En la distribución del edificio, como ya saben, ustedes cuentan con 9.000 metros cuadrados, la planta baja se va a seguir destinando a innovación y auditorio, donde se podrán desarrollar actividades de todo tipo y a demanda mediante el alquiler de espacios. En la planta primera se ubicarán las empresas que finalmente quieran instalarse en el inmueble y o las dependencias del CITAR, si finalmente el Ministerio mantiene su interés en llevar a cabo esa instalación, aunque en ese sentido ya les adelanto que no tenemos ninguna novedad que ofrecer. Dijeron que establecerían contacto con nosotros cuando estuviera la memoria, pero eso aún no se ha hecho y que cuando hubiera conformado luego gobierno también nos dirían algo. Y en esta nueva planificación, los servicios municipales ocuparán, por tanto, las plantas 2 y 3, donde hay 1.969 metros cuadrados de oficinas, 1.216 en la primera y 753 en la segunda, además de espacios de uso común, incluida la terraza, con 214 metros, 515 metros de espacios de zonas comunes y 234 de instalación en planta. El edificio ya está recepcionado, mientras que se está haciendo un estudio sobre los usos o las posibles enajenaciones o alquileres de los lugares o los espacios que quedarán vacíos. No hay fecha concreta para efectuar este cambio, pero la intención es que se lleve a cabo durante el año 2015. Y tal como me comprometí, así se lo he contado. Está consignado, por lo tanto, en el presupuesto del 2024, ese traslado y modificaciones de las dependencias allí dentro. ¿Y qué puede suponer? Le puedo asegurar que durante este tiempo, por lo menos hemos podido ver, hay bastantes lotes entregados y que están allí sin usarse, de lo que es el equipamiento del CIDE y que no va a hacer falta hacer demasiada inversión o a lo mejor ninguna, porque todo el mobiliario y todo el equipamiento que están utilizando ahora mismo los funcionarios en sus puestos electorales de trabajo, mediante una mudanza se puede utilizar para dotar los espacios. Pero insisto, hay mucho equipamiento ya en aquel edificio. ¿Se supone que se cerraría alguno de los edificios de la dependencia de equipar? Bueno, justamente en la cultura no, pero habrá otros edificios que efectivamente se les vea otro uso, concretamente, o algunos incluso que nos plantearemos en ajena. Concretamente, el edificio que está ocupando de innovación y proyectos europeos en el barrio de la Albuera, son locales comerciales que no tienen mucho sentido conservarlos y que pueden pasar a manos privadas, o el edificio donde está la misma obra y urbanismo, un edificio en el que nos gustaría contar con algún proyecto deportivo, puesto que está junto a la restauración de deportivas de la agencia deportiva o algo así, o el edificio de servicios sociales, que también tenemos pensados algunos otros usos, pero bueno, sí que estamos dándole vuelta a la mayoría de los edificios ver qué usos les puede dar. ¿Entonces va a haber trabajadores de los distintos departamentos en el CIDE y en otras sedes? No, no. La única sede que va a haber va a ser en la Casa Consistorial. Aquí los servicios que evidentemente también habrá en el Centro de San José, claro que sí, pero quiero decir, lo que ahora mismo está concentrado en la Casa Consistorial y repartido por la ciudad, en esos edificios los que hemos hablado, obras y humanismo, tráfico, cultura, servicios sociales, innovación, pues todo ese personal, la fundería, se va a concentrar en el que no tenga atención al público en el CIDE y en el que tenga atención al público en la Casa Consistorial y algunos edificios como la Casa de Hablan Señor, seguramente la sigamos conservando por aquello de que alberga patrimonio histórico, que alberga cultura, pero hemos dicho que algunos funcionarios si quedarán ahí, los que correspondan que estén en el Centro Histórico de la Ciudad y otros los que procedan, los que lleven a cabo las obras administrativas sin atención al público, pues irán a la ciudad. Los que trabajaron de dependencias municipales, no sé, tenían también pensado trasladar el archivo municipal, no sé si se incluye dentro de este movimiento de dependencias. En principio, el traslado del archivo municipal hay que pensar, primero, como ya le dije en su día cuando se surgió el tema, en buscar el lugar idóneo y el lugar adecuado. Desde luego, está en la cabeza de este equipo de gobierno seguir buscándolo y seguir encontrando un sitio digno para que albergue nuestro archivo histórico y los documentos que allí se conservan en este estado si con relación al tema de las plazas de apartamento que ya he preguntado en más de una ocasión al anterior equipo de gobierno y a usted. Estamos viendo estos días que están los coches de la grabación de la serie de A3 Player ahí en las tierras. Si ese traslado se ejecuta de una forma acelerada, ¿qué plazas se van a dotar en las tierras? ¿Se va a hacer allí un esplanamiento? ¿Qué plazas tiene el CIDE dentro del propio edificio? Bueno, como usted bien dice el propio edificio tiene su programa de aparcamiento por tanto dará servicio a buena parte de los trabajadores que allí se encuentren desarrollando su labor y después ya sabe usted que este proyecto va aparejado también a la construcción como acaba de decir usted del nuevo parque disfasorio o registro ferial que irá también asociado de implementar nuevos servicios de autobuses hasta el centro de la ciudad hasta el edificio por tanto trataremos de dar respuesta a todas las necesidades que vayan surgiendo me ha parecido que el nuevo parque disfasorio que hay una partida de este año no está en 2024 aunque se ocupará a partir de 2024 es una partida de un millón de 100.000 euros si no me equivoco que estaba ya prevista a través de un préstamo además que estaba prevista para llevarlo a cabo durante el 23 no se hizo no se ha hecho nada y por tanto no se pierde evidentemente la tenemos consignada ha pasado remanente ha pasado remanente no ha pasado remanente porque es un préstamo es un préstamo es un préstamo por tanto no pasa remanente pero nosotros podemos hacer uso de ello para construir el parque disfasorio el recinto ferial con esa cuantía si es que es suficiente y si no pues tendremos que verla y las subvenciones de fondos europeos que ya se han concedido pasa lo mismo para que se hagan una idea en el presupuesto por técnica presupuestaria está presupuestado lo nuevo es decir sobre lo que no hay partida ya consignada cuando hay partidas que vienen ya del ejercicio anterior bien sea con préstamo o bien sea por compromisos anteriores ahí no van a aparecer reflejadas en el presupuesto que es del que hemos estado hablando pero eso no quiere decir que no vayan a hacer actuaciones que no se vayan a desarrollar en el caso de fondos europeos como saben además recientemente hemos hecho una modificación presupuestaria para dotar la parte de cofinanciación que corresponde al Ayuntamiento de Segovia y que suele ser además por regla general la que primero hay que acometer porque precisamente va aparejada pues por el desarrollo por ejemplo de los proyectos o de la dirección de obra para que se puedan implementar desde un primer momento y de hecho los primeros contratos en ese sentido ya están saliendo al final de este propio 2023 para poderlo llevar a cabo es decir verán en el presupuesto que esos proyectos si aparecen es decir si que están incluidos en el presupuesto de 2024 todos los proyectos MRR vinculados al plan de recuperación pero no llevan partida asociada al lado porque la dotación del Ayuntamiento ya se ha hecho en este ejercicio y la que vengas como es como cofinanciación viene como ingres o no como partida de gasto porque es financiado por el ministerio correspondiente que haya hecho la convocatoria por lo tanto los proyectos que se van a ejecutar con parte de financiación de fondos europeos en 2024 la mayor parte la aportación del Ayuntamiento ya viene de la desamodificación de 1,3 millones de euros exactamente nosotros por eso no la encuentran en el presupuesto porque ya ha salido de los presupuestos digamos prorrogados de 2023 con ese esfuerzo que hemos hecho desde el equipo municipal precisamente para poder dotarlos y sobre todo porque desen cuenta que los plazos que comporta el cumplimiento de los hitos y objetivos vinculados al plan de recuperación son muy estrictos van muy apretados muy justos y es una pena precisamente que se haya perdido entre comillas un tiempo muy importante en el desarrollo de esos proyectos desde que se solicitaron y se concedieron hasta que se han empezado a implementar porque al no contar con esa partida presupuestaria por un lado y por tanto no haber empezado a contratar esos proyectos pues ello ha supuesto que en muchos casos vayamos con los plazos ajustados pero el esfuerzo que están haciendo todos los servicios y los concejales implicados en cada una de las áreas de gobierno está siendo fenomenal y yo quiero agradecer además ese esfuerzo porque creo que vamos a ser capaces de poder llegar a su ejecución en los plazos establecidos ¿Cuál es el objetivo de la intervención creo que eran 300.000 euros de remonte de emplear no país de desmonte ¿Cuál es la intención de este desmonte es el espacio que hay entre la Baja de San Gabriel la Vía Roma y que está por delante de la Ruta Ritor Martín que afea tanto un espacio cercano al nuestro producto que es inservible y que además nos puede servir para dar dotar de un espacio de carga y descarta a esa zona que no la tiene y que tantos problemas nos origina además de poder poner ahí un pequeño espacio verde complementario al jardín que hay al lado por lo menos estéticamente que tenga que sea un espacio más agradable que hay al lado ¿No supone ninguna reordenación de la zona? No, no, no ni se refiere a reordenación peritrófica no únicamente que reservaremos aquí un espacio para la carga de descargar de justamente el área Volviendo a un cime ¿La alcaldía se traslada allí? Todos los servicios La alcaldía también Todos los grupos concedores tendrán el mismo espacio y aquí la alcaldía seguirá teniendo su despacho para como decíamos reflexiones protocolarias su despacho por lo tanto se traslada al cime uno de esos aunque mantenga el de aquí allí habrá otro despacho ¿Y el prensa? Todo en un lado Vamos a tener que ir allí Todo en un lado Si yo quería en materia de vivienda no sé si hay algún capítulo inversor que quiera hacer inciso en el mismo y con relación a las mejoras en el estadio municipal de la Albuera que ya imagino que están metidas ahí en el paquete de deportes no sé si quiere significar alguna de ellas La sustitución del CESPEC no es Ya, ya, ya Sí, sí La del Mario del Chocolante No Entiendo Perdón Es la del campo que está al lado del Perú El de Fútbol 7 El de Fútbol 7 Es el de Fútbol 7 Es el anexo de Fútbol 7 Sí, pero luego hay un tercer campo entre el Pedro y el Minguela que es el que entiendo que se va a sustituir que es el que está peor Uno de ellos No sé dónde han consiguido la parte Sí, pero con relación a la Albuera no sé si está previsto algún tipo de inversión de iluminación vestuarios gradas, etc. y con relación a materia de vivienda Sí, en el caso del CESPE de la Albuera se había hecho una previsión precisamente de acometer una actuación similar a este campo de fútbol pero hay previsiones de que pueda cambiar la normativa al respecto y no nos hemos atrevido a hacer una inversión tan importante sin conocer a la ciencia cierta cómo va a quedar esa reglamentación tanto desde el punto de vista de lo que traiga de Europa como a futuro y dado que es un campo de fútbol que se utiliza para competiciones oficiales es por lo que se ha previsto la posibilidad de poderlo acometer a partir del año siguiente y en cuanto a viviendas como señala tenemos la aportación habitual que se hace a Evisego para el cumplimiento de sus obligaciones derivadas de la empresa municipal de la vivienda y actuaciones puntuales de conservación y mantenimiento de las viviendas de conservación que están comparadas con el ayuntamiento construir nuevas por lo tanto de momento no se ha planteado esa posibilidad se está estudiando con relación a la albuera no sé si a lo mejor me he explicado mal lo que cambia la normativa europea es con relación al césped artificial que aceptaría al chocolate al de fútbol 7 y al Minguela con relación a la albuera ya sabíamos que el césped no se iba a cambiar pero el tema de iluminación gradas o vestuarios específica de cambios de luces sobre todo para el tema de eficiencia energética de vallado de instalaciones deportivas y de otra serie de actuaciones consignadas específicamente en presupuestos para esa finalidad efectivamente es así creo recordar no lo tengo exactamente delante pero creo que son trescientos y pico mil euros bajo por el estudio ¿Suerdos y retribuciones que han dicho que no han subido ni se van a subir ¿Renuncia por tanto a esa multiplicación a lo largo del mandato o cuáles si me pueden explicar esa frase vamos a ver en este presupuesto se ha renunciado se ha explicado además ya en una anterior nota de prensa de cuál ha sido precisamente la decisión que se ha tomado a ese respecto precisamente porque no había una partida suficiente para dotar a nuestro personal y por tanto mientras no tengamos digamos la casa ordenada de cara a los a nuestros propios trabajadores no nos parecía que por mucho que nosotros consideremos que sigue siendo una reivindicación justa etcétera sobre todo porque no se han subido los sueldos de los concejales en los últimos en los últimos años y además este tipo de gobierno pues tiene una profesionalidad y un trabajo que bueno pues a lo mejor no es equiparable con el que haya podido haber anteriormente pero se ha renunciado en este año no se va a hacer y cuando tengamos presupuestos en 2025 tenemos que aprobar primero estos de 2024 pero lo que le estamos contando todavía solamente es el borrador no está aprobado pues ya ya se estudiará no se desiste de la idea es que no le puedo decir de si 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 no porque como depende de como tengamos el equilibrio presupuestario ¿cuál cuál es la finalidad de la partida de este año para el parking de los tilos? ¿a qué se pretende? hacer el proyecto del estudio sin nada para terminar no se los apoyos que esperan conseguir con el borrador y si ya tienen amarrado algún acuerdo o alguna de las partidas que nos han presentado corresponde especialmente a los acuerdos que ya tengan lo único que les podemos decir es que como les hemos anticipado al empezar esta rueda de prensa vamos a hablar justo ahora a continuación aunque ya ha habido un primer contacto con los grupos para hacerles esta misma presentación ellos hasta el que se convoque la comisión correspondiente no van a tener toda la documentación y va a ser el análisis de esa documentación donde bueno pues hagamos las negociaciones que consideremos ya hemos dicho que nosotros estamos abiertos a cualquier negociación a tender la mano porque cuanto más subemos más beneficio va a ser para Segovia el poder abarcar las necesidades y las expectativas de todos nuestros ciudadanos obviamente estos presupuestos son los del equipo de gobierno que está ahora mismo en el ayuntamiento que son somos los que estamos en la cabeza y al frente del mismo pero por supuesto queremos hacerlos extensibles y abarcar el mayor número de necesidades y de aportaciones que pueda haber y por eso nuestra política de tender la mano y de dialogar con todos los grupos políticos habrá buenos que dialoguen más que menos o no lo sabemos eso en los próximos días ya que sea el pleno de presupuestos pues lo iremos viendo ¡Olé! ¡Fue aquí feliz año! Vamos a tomar todo lo que nos ha dicho ¡Fue aquí! ¡Fue aquí! ¡Fue aquí feliz año! ¡Fue aquí feliz año!